Ey, wow, 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 ey Todas mis mujeres son Y-Law Las pastillas son Y-Law Todas las sustancias for a love Esto es pa' mis salvajes de New York Todas mis mujeres son J-Lo, son J-Lo Todas las pastillas son J-Lo, son J-Lo Todas las sustancias por el low, por el low Esto es pa' mis salvajes de New York, de New York Todas mis mujeres son J-Lo, son J-Lo Todas las pastillas son J-Lo, son J-Lo Todas las sustancias por el low, por el low Esto es pa' mis salvajes de New York, de New York Hola, hola, ey Me tiro pa' tu bloque por atajo En un atajo No te sorprendas con lo que te hago Sin joyero tengo el cuello congelado Como freezer tengo el corazón frisado También tengo todos los cigarros a mi lado Gomita pa' las moñas, Benjamín Doches pa' las hierbas del jardín Media libra pa' los gomin' jeans O sea, no to' los diamantín Quiero ese cash, lo quiero cachilín Yerba lo que fumo, dinero lo sumo Ustedes chivatean, yo soy mudo Todas mis mujeres son J.Lo, son J.Lo Todas las pastillas son J.Lo, son J.Lo Todas las sustancias por el low, por el low Esto es pa' mí salvaje, D.N.U.L.O. Todas mis mujeres son J.Lo, son J.Lo Todas las pastillas son J.Lo, son J.Lo Todas las sustancias por el low, por el low Esto es pa' mí salvaje, D.N.U.L.O. Ey, ey, dale Me busqué par de casos atrás de un caso Atrás del mazo tengo el clavo por si acaso Bueno abogado, ganan todos los casos Soy alérgico al fracaso Protejo lo mío, proteja lo suyo Inventa conmigo, te muere en un segundo Tú eres otro zombie en el mundo Otro zombie en el mundo Soy el de barata Matrimonio, el demonio Cambiándole el monopolio Vacaciones, cien Juan Tolio Lo tengo lleno de odio Lo tengo lleno de odio Todas mis mujeres son J.Lo, son J.Lo Todas las pastillas son J.Lo, son J.Lo Todas las sustancias por el low, por el low Esto es pa' mí salvaje, D.N.U.L.O. D.N.U.L.O. Todas mis mujeres son J.Lo, son J.Lo Todas las pastillas son J.Lo, son J.Lo Todas las sustancias por el low, por el low Esto es pa' mí salvaje, D.N.U.L.O. É E 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 A TREBES